¿Lo podés creer? ¿Lo entendés? Se le metió la idea en la cabeza, la idea fija tiene a mi viejo, mi propio viejo. ¿Vos me estás escuchando? Atentamente. No tengo a nadie, Greta. Y mi viejo, la única persona en el mundo que pensé que nunca me iba a traicionar, lo está haciendo. David, si tu padre piensa que vos sos el culpable, no hay nada que yo pueda hacer. ¿Que vos también pensás que yo mandé a matar a los padres de Andrés? ¿Te bancás que te diga la verdad? Sí. Con las cosas que hiciste no me sorprendería. Bajá un cambio, David. Estás yendo muy rápido. Ante el mínimo golpe te vas a ir directamente a la banquina. Mirá, yo llegué hasta acá por ser como soy. Y no voy a cambiar ahora. Ni siquiera cuando se me acusa de algo que no hice. Lo único importante es lo que parece. No lo que es. Sos abogado. Debería saberlo. ¿Vos decís que alguien, alguien se llevó a Andrés? Octavio, acá cualquier cosa puede pasar. Puede que se lo hayan llevado para que no embestigue. Sí. O para protegerlo. No. Para protegerlo no. ¿No? No me cierra. Nada cierra. Pero acá está todo cada vez más peligroso. David, por ejemplo. ¿Qué pasa con David? Sí, sí, está embarazada de él. Me jodés. De David. Uf. ¿Y qué quiere? ¿Qué puede querer? Que aborte. ¿Qué manera de complicarse la vida al pedo esos dos? Los tres. Bueno, por ahí es un buen momento para huir, Greta. ¿Me estás jodiendo? ¿Qué puedo ganar huyendo con mi mujer embarazada de David? Nada. Es un buen reaseguro, mi amor. Mariela. Hola, Mariela. ¿Se sabe algo de Andrés? Lo encontraron. ¿Cómo que saben el pueblo pero no saben el lugar? ¿Me estás jodiendo? Bueno, ok. Ok, ok, ok. Tranquila, tranquila. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Vos? Te acompaño, si querés. No, bueno. Bueno, bueno, está bien, está bien, ok, ok. Tranquilizate, sí. Cualquier cosa llama, mi amor. Sí, sí. Dale un beso, un beso. ¿No te estarás complicando vos también la vida estando con la hermana Andrés? Amor. ¿Y? Contestale a Greta. ¡Contestá! Ah, bueno, dígame su nombre, entonces. ¿No sabe cuándo vuelve David? No, la verdad es que él no tiene horario. Está en una audiencia, en tribunales. ¿Y su nombre? ¿Y el doctor Oscar Nevarez Sosa? Tampoco. ¿Podría esperar a David? Sí, no le prometo nada, porque quizás no, no venga. No me importa, yo, yo tengo tiempo. ¿Podría esperarlo en su oficina para darle una sorpresa? No, 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 la verdad es que no, pero si quiero lo puede esperar acá, yo le sirvo un café. Está bien. Bueno. Lo pienso y vuelvo. ¿Le digo algo? Solamente que soy la persona que está buscando. ¿Quién era? No sé, no dijo su nombre. Preguntó por David y por Oscar. No, me interese harto, ¿por qué no me crees? ¿Por qué no me crees? No, no me crees más conmigo, por favor. Vos sos una mierda, igual que mi viejo, igual que Verónica, igual que todos acá, son todos una mierda, porque saben todo y nadie dice nada, hijos de puta, hijos de puta. David. ¿Qué mierda querés? Vení acá conmigo. Vos estás loco ¿Cómo se te ocurra hacer semejante escándalo, David? ¿Y qué querés que haga? Quiero que todo el mundo se entere de la mierda que es mi bien ¡No grites! No es este lugar No grites No grites Tranquilo Quiero hacerte una pregunta La mujer que vos estás buscando Tu madre ¿Tiene pelo corto, rubio? Una mujer de unos sesenta y pico de años No sé, nunca la vi ¿Por? Hoy vino una mujer a buscarte Estaba muy emocionada Se quería quedar en tu despacho Pero cuando escuché el nombre de tu padre Prácticamente huyó Dijo que era la persona que vos estabas buscando ¿Entonces vos me creés? Sí ¿Vos me creés, Greta? Sos la única persona que a mí me cree Te quiero ayudar Pero con una condición Cualquier condición con tal de encontrarla Muy bien Quiero que retomemos el pacto Que nunca cumpliste ¿Te acordás? ¿Cuál? Quiero que dejes en paz a Gigi Y también vamos a sumar otra cosa más Quiero que dejes tranquilo a Andrés No quiero que te metas ni en su campaña Ni en nada Quiero que seas el chico más bueno Y callado Que existe Obediente ¿Y vos me vas a ayudar a encontrarla? Sí Vení 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 Gracias, Greta Gracias Sí, sí Sí, sí No puedo creerlo No puedo creerlo Disfrútalo despacito Que te dure Que te dure Ahí ¿Está bueno? Sos increíble No puedo creer que diste vuelta a todo Buenos Aires Para este pastelito Yo tampoco puedo creerlo Yo tampoco puedo creerlo Pero bueno, el antojo es un tema importante, ¿no? No No es el único antojo que te conseguí ¿Cuál otro? David ¿Va a aceptar a su hijo? No No te ilusiones Conseguí que te deje en paz No es poca cosa, ¿no? Estás haciendo mucho por este bebé, vos Parece Gracias Si es, nena No te jode que te pongamos Greta Ni se te ocurra Greta no Sale conmigo Bueno Tengo los resultados del allanamiento Y los nuevos testigos que aparecieron Bueno, esto ya me lo sé todo en memoria ¿Qué querés? Que me estudie el número de procedimiento Que le saque fotocopias Ocupate Greta Vas a ir a juicio, David Ah, ¿cuándo? Si en este estudio son todos especialistas en dilatar juicios eternamente Tenés razón Pero en este caso la justicia actuó con inusitada rapidez ¿Y entonces? Entonces El expediente se va a elevar ya a juicio En una semana como mucho vamos a estar en el banquillo ¿Y por qué sacará? Porque es la que tengo ¿Vos no sos la especialista en ganar juicios? ¿Algo puede salir mal? Todo puede salir mal Todo Sobre todo si tenés en cuenta Que tu padre no está con ánimos de comprar a alguien Para cambiar el resultado O por lo menos allanarnos el camino ¿Vos decís que tengo a mi papá en contra? ¿Yo dije eso? No ¿Vos decís Que hiciste algo para tener a tu padre en contra? ¿Vos tenés pruebas de lo que estás diciendo? No Pero digamos que tengo un delicado instinto femenino Que me dicen por dónde van las cosas Ya van a ver David Acordate lo que me prometiste Ok, ok, ya salgo para allá Sí, Luli, ya salgo Chau Retardada ¿A dónde vas? Van a dar una conferencia de prensa y me quieren ahí Quédate conmigo No, no, tranquila, va a estar todo bien Eso sí, no le abras a nadie Pedile Oscar ¿Pedile qué? Lo que te pedí ¿Qué me pediste? ¿Que te pongas seguridad privada? ¿Vos estás mal de la cabeza? ¿Querés que le diga también que tenga un lugar en la casa para vivir con ellos? Ay, no está mal Que viva con su papá y el agua Oscar Es buena ¿El doctor Bilbao sospecha de alguien de su propio entorno? No sé ¿Cómo voy a saber eso? Él mismo pidió abrir conjeturas y me parece... Es lo mejor Coincido plenamente con el doctor Y lo que sí le puedo decir es que el equipo Nevares Sosa lo está apoyando humanamente y políticamente Todo el apoyo para el doctor Muchas gracias ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir del doctor Bilbao? Antes de los pasos a seguir creo que hay que hablar de dónde está parada el doctor Andrés Bilbao Por favor David, tenemos que estar seguros que tu padre no sepa nada, que no se entere Tuve que luchar mucho para sobrevivir Lo único que me mantuvo viva fue... Por favor no lo echemos todo a perder Sabes que me molesta que entres cuando no estoy En realidad me molesta tanto como cuando estoy ¿Qué tenés? Anseolíticos ¿Sabes todo lo que me puedo llegar a tomar? Dame Pensar que antes con el yoga me relajaba Ahora necesito toda esta pasta ¿Lo escuchaste Andrés? Toma Te va a denunciar por la muerte de los padres ¿Sabes qué? Estoy empezando a odiar esa sinceridad brutal que tenés para conmigo Mejor que te denuncie Es una denuncia falsa Vos no lo mataste Te conozco Mira David, vos sos una mierda importante Sos un divinoso Corrupto Golpeador Hasta violador Pero asesino no sos Hay que tenerla muy bien puesta Para matar a alguien Y vos no ¿Te lo tengo que agradecer? No, claro ¿Y quién mató a los padres de Andrés? No sé No me importa No es algo que me genere rédito profesional o económico No es mi negocio Lo único que sé es que a la cárcel no voy a ir Eso no lo decidís vos Sino los jueces Te advierto que Carabinias no es un juez fácil Sí lo decido yo Antes de ir preso Me mato Quizás cuando tengas a tu hijo esa idea se vaya de tu cabeza ¡Gracias!